Hola amigos, por aquí les saluda Corina Smith y esto es En la Mente de para la revista Tendencia. Sueñan grandes. Coco. Un recuerdo de la infancia, comerme todas las gomitas que comía en mi casa. Encontrarlas y comermelas. Vainilla. Tres metros sobre el cielo. Fade. Shakira. Drake. Una panda. 582. Una virtud, la paciencia. Que soy muy impaciente. Tres metros sobre el cielo. Cuando tratan a los emocioneros. La determinación y el positivismo. Un emoji favorito, el monito que se tapa la sombra. Vanessa Suárez. Un collar que me lo quité hoy, pero que dice Corina. Mi mayor miedo. No disfrutarme del camino. Mi papá Me gusta mucho la Nutella Todo el disco de Aleao Marquesa de chocolate o de Oreo Pabellón Un sitio para vivir, una playa Me hubiera gustado, no, yo creo que me gusta la época de ahora Un asunto pendiente, borrar espacio en mi celular para tener más memoria